Chiapas Maradas, plagas Un panamá El indio, el torbol Sande, fuerte Vitas peregrinadas El sur Es el norte Demaste mi vendedor Progresas del sol Incluso ancestrales Coabros En orden Andro general Calía, venida Vini, ai nuda Vinos imposibles Incompleta ternura Chiapas 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 Nada que entregase Puños levantados Si la tierra está rocha Por nuestro sangre La ponemos Chiapas, hola por tus hijos Chiapas, lucha por su alma Chiapas, hola por sus hijos Chiapas, lucha por su alma Chiapas, hola por tus hijos Chiapas, lucha por su alma Chiapas, hola por sus hijos Chiapas, lucha por su alma Chiapas, lucha por su alma Chiapas, lucha por su alma Diabas 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 Diabas